Es tiempo de viajar en Simplemente Corrientes con gente que sabe. Hoy le damos la bienvenida a República Dominicana, una de las joyas del Caribe donde la hospitalidad recibe al turista en un marco de extraordinaria naturaleza, fascinante historia y riqueza cultural. ¿Qué le parece si empezamos por su capital, Santo Domingo? Destino diverso y vibrante en el que caminar por sus calles adoquinadas remontan al viajero a los tiempos de los conquistadores. Restaurantes con comida gourmet dominicana y de todas partes del mundo, famosas boutiques y grandes cadenas de almacenes norteamericanas y europeas tienen sus tiendas allí. Museos, galerías y teatros aseguran que no falten las actividades culturales. A 40 minutos al este de Santo Domingo, el viajero no puede perderse Boca Chica, un pueblo conocido por la belleza de sus playas, aguas de color turquesa y arenas blancas protegidas por un extenso arrecife de coral. Un poco más al este está Juan Dolio, un lugar playero un poco más tranquilo en el que se destaca su calle principal, en la que se sitúan la mayoría de los hoteles, condominios vacacionales y restaurantes. Para los amantes del golf, este es el lugar, una escapada perfecta entre recreación y descanso. Seguimos un poco más y dos horas al este de Santo Domingo junto al Mar Caribe, se encuentran dos de los destinos más populares, La Romana y Valla Ibe. Es una combinación de hermosas playas, atractivos hoteles y lugares de interés, aguas resplandecientes, bosques tropicales y una amplia gama de actividades. La Romana, ideal para familias recién casados, golfistas y amantes del buceo. Valla Ibe, para disfrutar de la playa, el sol y la aventura más fascinante de ecoturismo. Esperamos que este viaje haya sido de su agrado, reencontrándonos la semana que viene.